Cosa de la Olímpica Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede curar No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Por más problemas que excitan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Suavemente Pensame Y yo quiero sentir tus labios besándome otra vez ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla